Además de estas teorías, Einstein publicó algunos trabajos individuales de manera simultánea que tuvieron gran relevancia científica. Un ejemplo de ello es el efecto fotoeléctrico, gracias al que ganó el premio Nobel. Pero hay otro trabajo cuya principal expresión matemática llegó incluso a ser un icono social. Como podrán imaginar, me estoy refiriendo a la conocida fórmula EMC cuadrado. EMC cuadrado nos habla de la equivalencia entre la masa y la energía, ignorada en el modelo newtoniano. En síntesis, masa y energía son distintas manifestaciones de lo mismo, y por tanto son convertibles entre sí. La energía puede convertirse en masa, y la masa puede convertirse en energía. En los procesos de fusión nuclear, como ocurre en el Sol y el resto de las estrellas, vemos claramente cómo se fusionan dos núcleos atómicos en un solo núcleo, cuya masa total es menor que la suma de las dos anteriores. ¿Dónde está esa masa que parece haber desaparecido? El defecto de masa que observamos se ha transformado en la energía que mantiene unidos a los dos núcleos fusionados, y que se manifiesta en el calor y la luz que el Sol produce. Se observa que algunos cuerpos subatómicos son más masivos que otros, y que estos son más energéticos que los primeros. El electrón es fundamentalmente energía, el muón es algo más masivo y menos energético, la partícula W es aún más masiva, y el quark top está casi completamente hecho de masa, y con muy poca energía. ¿Pero qué es lo que hace que existan estas variaciones de masa frente a energía? ¿Qué hace que algunas partículas tengan más masa que otras? El campo de Higgs es el que se encarga de ello. Como todos los campos, está creado por aquellas partículas que le confieren sus propiedades, en este caso, por la partícula de Higgs. También, dado el tipo de partículas que son, reciben el nombre de bosón de Higgs. Es el campo de Higgs el que dota de masa a partículas subatómicas como los quarks. ¿Pero cómo lo hace? Cuando el electrón, que apenas tiene masa, atraviesa este campo, logra deslizarse sin ninguna dificultad por él. Al muón, le cuesta un poco más pasar tan desapercibido, y va un poco más lento. La partícula W tiene que esforzarse aún más, por abrirse paso entre los bosones de Higgs, y esto provoca que digamos que es más masiva. Y en último lugar, vemos que al quark top, le es casi imposible hacerse paso entre los bosones de Higgs, y rápidamente pierde su energía cinética para volverse más masivo. El bosón de Higgs es una partícula teórica, lo que quiere decir que no ha sido aún descubierta experimentalmente. Se trata de una partícula derivada del modelo estándar de la física de partículas, necesaria para que las matemáticas que explican el mundo subatómico funcionen. Descubrirla experimentalmente es el principal propósito del gran colisionador de hadrones, que se encuentra justo debajo de nuestros pies, a unos 100 metros de profundidad. Estamos en Ginebra, en el corazón del CERN. Es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y se trata del mayor centro del mundo dedicado a la investigación en física de partículas. En él, se ha construido durante la última década el gran colisionador de hadrones, o LHC por sus siglas en inglés. Se trata del mayor acelerador de partículas jamás construido, y reposa bajo nuestros pies en el interior de un gigantesco túnel subterráneo. Se trata de un túnel de más de 27 kilómetros de circunferencia. Cuatro son los experimentos principales que están teniendo lugar en el LHC. Uno es el LHC-B, otro el ALIS, otro el CMS y finalmente el ATLAS. A lo largo de este enorme túnel, que une todos esos detectores, habrá dos haces de protones moviéndose al 99,9% a la velocidad de la luz, y en direcciones opuestas. El propósito es provocar una colisión frontal. De esta manera, con esa colisión entre dos protones, se espera que el bosón de Higgs pueda aparecer durante una fracción de segundo. En tal caso, los enormes detectores del CMS y el ATLAS podrán capturar ese momento, y así confirmar lo que predijo el poderoso modelo matemático que sostiene toda la física de partículas que conocemos. En ese instante, en el que se compruebe la existencia del bosón de Higgs, dicha partícula se convertirá en otras ya conocidas. ¿Qué pasaría si el bosón de Higgs no se descubriera? ¿Qué ocurriría si, por cualquier razón, el modelo que se ha desarrollado para explicar la física subatómica estuviera errado? Nosotros tenemos un modelo estándar de partículas subatómicas que es el que explica hasta ahora todas las observaciones que hemos hecho de las partículas subatómicas. Este modelo estándar funciona muy bien, predice muchísimas cosas con mucha precisión, vamos, las medimos y todo estupendo. Pero en este modelo estándar las partículas no tienen masa, mientras que nosotros en la realidad observamos que las partículas sí tienen masa. Entonces necesitamos una manera de explicar por qué las partículas tienen masa. El profesor Higgs propuso un modelo de por qué las partículas adquieren masa. Si el modelo que él propuso es el que explica por qué las partículas tienen masa, nosotros tenemos, existe la partícula, la partícula de Higgs tiene que existir y tenemos que ser capaces de observarla aquí, en los experimentos de LHC hoy. Que si el modelo de partículas subatómicas estuviera mal, eso es hasta cierto punto lo que nosotros esperamos, en el sentido de que tú normalmente cuando vas haciendo investigaciones en ciencia, tú vas proponiendo un modelo que suele ser, lo que tú eres capaz de conocer es una parte del todo. Entonces, por ejemplo, el modelo estándar que os comentaba, durante muchos años se han hecho muchas medidas para probar que aquello está bien. Y es una teoría que funciona muy bien y explica muchas cosas. Pero tú ahora querrías dar un paso más y ver qué hay más allá. Y es realmente en estos experimentos y en el LHC, se espera encontrar física más allá del modelo estándar. Entonces, que haya cosas nuevas que nosotros todavía no conocemos y que no sabemos explicar. Y que el modelo que conocemos hasta ahora sea una parte pequeñita de algo más grande. Y eso sería natural. Sería muy aburrido si ya nos lo supiéramos todos. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que el LHC genere microagujeros negros. Los marcos piranoicos han lanzado el rumor de que esto podría suponer el final de la Tierra. ¿Podría explicar a los espectadores por qué estos rumores no son del todo ciertos? A ver, estos rumores no son ciertos para nada. Nadie tiene que temer que en el CERN se produzca un agujero negro que vaya a acabar con la Tierra. Eso es seguro. Algunos importantes científicos han escrito incluso un artículo explicando por qué tenemos evidencias experimentales de que esto no pasaría. Entonces, en el LHC tenemos las partículas aceleradas con mayor energía aceleradas por el hombre. Pero a la atmósfera terrestre llegan rayos cósmicos que han sido acelerados en el universo. No sabemos con qué mecanismos todavía, con energías mucho más grandes que las que tenemos aquí en el LHC. Entonces, si este es un fenómeno que se pudiera producir, ya se habría producido. Porque la Tierra lleva siendo bombardeada por estos rayos... Bombardeada. No es de guerra, ¿no? Llegan los rayos cósmicos a la Tierra con mucha más energía de la que nosotros producimos aquí. Entonces, ese fenómeno ya se habría producido y la Tierra ya habría desaparecido hace tiempo, si esto pudiera pasar. O lo habríamos observado en otros puntos del universo. Entonces, eso seguro que no. Si tuviéramos mucha, mucha suerte, pues se podrían, en principio, hipotéticamente, producir microagujeros negros y podrían ser observables, porque se desintegrarían rápidamente y tú lo que verías aquí serían muchas partículas. Y eso sería muy interesante. Además de con Teresa Fonseca, hemos venido a hablar con Marta Vasco, responsable de la estación de pruebas de los imanes superconductores del CERN. ¿Podría explicarnos la estructura del LHC? Pues el LHC esencialmente está compuesto de dos partes esenciales. Uno es la máquina y otra es las experiencias. El LHC tiene cuatro experiencias, como el LHC-B, el ALICE, el ATLAS y el CEMES. Y la máquina, lo que llamamos el LHC, la máquina, está compuesto de dos partes muy importantes. Una parte que hace acelerar las partículas, que son unas piezas que se llaman cavidades radiofrecuencias, que crea un campo eléctrico que es necesario para acelerar las partículas. Luego, otra parte muy muy importante son los imanes, porque el LHC es una máquina circular. Y no es suficiente de acelerar las partículas, pero también hay que decir a las partículas que no van en una línea recta, que tienen que quedarse en una línea circular. Y para eso necesitas crear un campo magnético muy importante para mantener en la trayectoria circular creado por imanes superconductores. ¿Cómo se guían y aceleran los ás de protones alrededor de todo el túnel? Como hemos hablado al inicio, tenemos dos componentes principales para acelerar y guiar. Acelerar los protones se hacen con un campo eléctrico y guiar se hace con el campo magnético. Entonces, las cavidades radiofrecuencias, que son quizás 10% del volumen total del LHC como componente, son para acelerarlo. Cada vez que el LHC pasa a través de estos elementos que crean el campo eléctrico, el LHC se acelera. Y entre dos campos eléctricos, el LHC solamente se mantiene en un trayecto circular. De hecho, cuando haces un acelerador que es linear, que también existen y que son importantes, no necesitas tanto campo magnético porque prácticamente lo único que quieres es acelerar. Ahora, si quieres acelerar, tienes que, por ejemplo, llevar a unas energías como llega el LHC, necesitarías unos aceleradores lineares muy, muy largos. Y la idea genial que está detrás de hacer aceleradores circulares es también de utilizar los mismos elementos que aceleran varias veces. O sea, paso una vez, otra vez, otra vez. Y si entre los elementos que aceleran tenemos los imanes, es para mantener este circular y que pasen varias veces, varias veces. Y que siempre a la energía que llegan, porque cada vez que pasan tienen una energía más elevada, por lo tanto, los imanes tienen que mantener en el trayecto circular, pues tienen que ser muy importantes. Y prácticamente es por eso que necesitamos mucho más imanes que elementos que aceleran. O sea, mucho más de mantener en trayectoria. El pasado miércoles 4 de julio, tuvo lugar en el CERN, el seminario en el que se hacía pública la noticia que llevábamos mucho tiempo esperando, el descubrimiento del bosón de Higgs en el gran colisionador de hadrones. Su búsqueda ha sido una odisea en la que se han visto envueltos numerosos científicos de muchísimos países durante el último medio siglo. Y es que la frase, buscar una aguja en un pajar, se puede aplicar perfectamente a la búsqueda de este esquivo bosón. Porque ha sido una búsqueda a ciegas. Imaginemos, por ejemplo, que se nos pierde una aguja en casa. Primero buscamos en la cocina, después buscamos en el baño, en el pasillo, y así vamos descartando los lugares en los que no está, para poco a poco ir encontrando un lugar más pequeño en el que sería probable encontrarlo. De esta manera se ha actuado con el bosón de Higgs. Se ha ido estudiando los distintos rangos energéticos hasta finalmente acorralarlo entre 125 y 126 gigaelectrón voltios. Y así fue. En concreto se descubrió una partícula con una masa entre este rango energético, y sus propiedades coinciden con las que debería tener el bosón de Higgs. La probabilidad de que este descubrimiento se haya dado por puro azar, y no porque las leyes físicas se comporten así a este nivel, es muy, muy pequeña. La desviación típica, o sigma, es la que nos dice cuánto se separa un resultado de lo esperado por fluctuaciones estadísticas. Lo normal es que una medida se desvíe uno o dos sigmas, incluso tres en circunstancias excepcionales, pero un exceso ya implicaría que algo nuevo está ocurriendo. La comunidad científica no admite un nuevo descubrimiento hasta que al menos se dan cinco sigmas de certeza de que no es una fluctuación estadística. O dicho de otra manera, de que no es por puro azar. Y ese es precisamente el valor que han arrojado los datos captados durante 2012 en el detector ATLAS. Para hacernos una idea, existe solo una posibilidad, entre más de tres millones, de que estos datos se hayan tomado únicamente por azar. Y esto hace que ese caso remoto sea despreciable, y que podamos afirmar con total rotundidad que estamos ante uno de los mayores hitos de la ciencia moderna. Que estamos ante la única pieza que faltaba en el rompecabezas de la física de partículas. Que estamos ante el descubrimiento del bosón de Higgs. Que estamos ante el descubrimiento del bosón de Higgs.